Muy buenas a todos, un saludo, ¿qué tal? Veréis, el vídeo de hoy es un vídeo informativo para la quedada de esta noche quedada que va a ser a las 10 y que el juego es League of Legends como ya dijimos en el anterior, tú decides a ver, lo primero que hay que dejar claro ya que habéis comentado esto un par de veces y ahora me he dado cuenta de ello es que más de uno me decía que me agregaba agregaba mi cuenta y no aparecía no me podía agregar y ahora he pensado que eso se puede deber a que estáis en un servidor equivocado o sea, el servidor para jugar lo estáis viendo aquí en la imagen en este es en el que estamos jugando y en el que vamos a jugar o sea, si estáis jugando en otro servidor obviamente no tengo cuenta allí bueno, la cuenta que hay que agregar para jugar hoy es la que estáis viendo ahora que es Arpiman85 y bueno, es muy fácil me agregáis a League of Legends me agregáis a Skype que estará la cuenta abajo en la descripción del vídeo y a las 9 y media a 10 me empezáis a comentar oye, que quiero jugar esta noche y yo ya iré formando grupos o iré viendo como vamos a jugar y tal la quedada va a empezar a las 10 de la noche y en teoría 10 de la noche horario español y en teoría durará de 2 a 3 horas todo depende de cómo salga el juego o sea, si es divertido y hay mucha gente pues me quedaría hasta la hora que haga falta o sea, partidas a casco porro que hay poca gente y yo que sé y empieza a ver los típicos malos rollos de nos han partido la cara en 3 partidas venga, vamos a dejarlo ya pues entonces se dejará en ese momento yo que sé lo dicho se puede apuntar quien quiera y depende de la gente que acabe viniéndose que más suena eso de que acabe viniéndose serán partidas de 4 personas o sea, 4 personas y yo contra 5 extraños o sea, partida random o 5 contra 5 todos conocidos y ahí ya los grupos los haríamos al tumtum posiblemente Rapsus se venga también esta noche porque se lo he comentado y me ha dicho que igual se pasaba así que yo creo que estaría muy bien que os vinierais todos los que podáis queráis que va a ser una noche bastante divertida pues eso a las 10 os espero tanto en Skype como en el League of Legends y a ver que sale y nada más gracias por haber escuchado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta ahora